Ya, ya, ya. ¿Ya qué? ¿Ya está hecho? ¿Ya quedó libre de prisofrenia? ¿Todos? ¿No sustentas? ¿No sustentas tú del trono de mi Dios? Ok. Bien. Ahí están los brujos, ¿no? Lo voy a echar ahí. Ponte un ladito ahí. Tú te quedas de último ahí. Ok. Aparece ahí el brujo que ahora es cristiano. Aparece ahí. ¿Estás ahí? Bien. Bien. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas tú? Ángela. ¿Cómo? Ángel. Ángel. Ángela. O Ángela. Ángela, ¿cuántos, cuántos, bueno, ya tú no eres bruja, ok? Ya tú eres un hijo de Dios, ok? Una hija de Dios. Ángela, ¿cuántos, cuántos, cuántos se convirtieron ahora? Más de veinte. ¿Cómo? Más de veinte. Más de veinte. ¿Todos lo hicieron, correcto? Uno no lo quisieron. Ah, uno no lo quisieron. ¿Cuántos, cuántos no lo quisieron? Se escondieron. ¿Cómo? Se escondieron. A pesar que vieron, a pesar que vieron la candela, el fuego, y vieron a Jesucristo. ¿No aceptaron? ¿No? Ok. O sea que ellos van a seguir haciendo lo que están haciendo, ¿no? ¿Cómo? Sí, porque lo toman personal. ¿Cómo? Porque lo toman personal contra ella. Ok, bien. Bien, entonces, como ellos no quisieron, entonces van a ser castigados ahora, ¿ok? Porque tampoco se les va a permitir que nunca más hagan daño a ninguno. Y menos a esta mujer. Así que, ellos no aceptaron, vieron al infierno, no aceptaron a Jesús, no aceptaron a Jesús, vieron a Jesús, tampoco lo aceptaron, se arrepintieron, entonces, pues, no hay más cabida que a ellos castigarlo ahora. Totalmente. Goliat. Goliat. A esos, a esos que no aceptaron a Jesucristo. A esos, pegan en la espalda ahí a todos ellos. A los que no aceptaron a Jesús, pegan en la espalda ahora. Arañaloso. ¿Tú felices, no? Arañalos. Ustedes son maldad. Pero ellos son insensatos, ¿no? Vieron a Jesucristo y en todo, y aún así no lo aceptan, ¿no? Arañalos ahí, arañalos. Esos que quedan postrados en cama, que queden postrados en cama. Que queden postrados en cama. Que queden sordos. Quedan sordos y quedan mudos y quedan ciegos. Se le devuelven la vista a hablar y todo y se levantan de la cama y el día que se arrepientan de nuevo les confesan el pecado a Jesucristo todo restablecido. De ahí en fuera esto se cumple en el nombre de su inmediatamente. Quedan ciegos enseguida. Y fueron postrados en camas. Ángela. ¿Cómo quedaron esos? Están gritando. ¿Cómo? ¿Cómo? Están gritando. ¿Están gritando? ¿Ya lo saben? ¿Postrados en cama? ¿Quedan postrados en cama? ¿Qué más? Ya se lo he dicho. Ya se lo he dicho. Ellos escogieron el camino ese. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Aceptaban? ¿Cómo lo ves tú a ellos? ¿Quedaron ciegos? ¿Sin vistas? ¿Unos ciegos? El cielo no se les quita a ellos. No se les quita lo que se pegó y no se les quita. Por si insensatos. Quedan postrados en cama. No se levantan. No se levantan. Enfermos. Hasta que se arrepientan. Les confesen el pecado a Jesucristo. Y vuelvan a él. Realmente a él. De corazón. Hecho está. Bien. Esos. Esos que no se trataron en Jesucristo. Salen de ahí. En el nombre de sus hermentes. Salen de ahí. De esta mujer enseguida. De todos se conectan enseguida. Bien. Ángela, contigo, contigo, ¿cuántos aceptaron a Jesús, Ángela? ¿Cuántos quedaron bien? Casi cien. Casi cien. Eran bastante, ¿no? Sí. Ok. Bien. Ya se pone conectar, Ángela. Ya se pueden ustedes ir, ¿ok? Ya saben, Ángela, ¿ok? Usted es hija de Dios. Ustedes son hijos de Dios ahora. Ya conocen a Jesucristo. Conocen la verdad. No lo van a hacer. No vuelvan más atrás ustedes. Vuelven atrás. Ya ustedes ya no se pueden hacer más nada, ¿ok? Ya ustedes ya van a recibir el mismo castigo que la otra persona va a recibir. Incluso hasta peor. ¿Ok? Ustedes vieron a Jesús. Que es verdadero. Que es real. Los amamos a ustedes. Y luchen por ese amor de Jesús, ¿ok? Perseveren. Necesitan ayuda. Llaman a esta mujer para que la ayude. O cuando me ayudan a mí. O Cristo libera, ¿ok? Bien. Ya se pueden ir, Ángela. Ok. Dios a usted me lo bendiga, ¿ok? A todos ustedes, ¿ok? Perseveren. En nombre de Jesús. Perseveren. Todo fuera de ahí. Bien, Goliat. ¿Cómo es que te llamas? ¿Cómo? Oliel. Ah, Oliel, Oliel, Oliel. Oliel. Dame el resumen, Oliel. Todo se acabó ya, ¿no? ¿Dérico Osana? El hijo de Crucifén quedó libre. Todos quedaron libre. Los que estaban en la tos se fueron ya, ¿correcto? ¿Solo quedas tú solo? ¿Sí? Un nieto. ¿Cómo? Queremos. Tiene su nieto, también. ¿Cómo? Al nieto. Ok. Muy bien. Buena esa información. Entonces, ya sabe, Oliel. También, tú libera lo que. Libera a los nietos. Esa generación liberará. Es toda la generación, en el nombre de Jesús. Esto es generación. Esto es generación. Esto es generación. Esto es generación. Esổ ir. Gracias por ver el video.